Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Invitación de la madre de Engin Akiurek a Tuva Buyukustun, Nochevieja Juntos. La madre de Engin Akiurek llegó con una invitación que sacudiría el mundo de las revistas. La madre de la famosa actriz invitó a Tuva Buyukustun a su casa con una invitación especial para Nochevieja. Aquí están los detalles del evento inesperado. Invitación de año nuevo de la madre de Engin Akiurek a Tuva Buyukustun La madre de Engin Akiurek invitó a Tuva Buyukustun a su casa en la víspera de año nuevo. Esta invitación especial fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas. El hecho de que el dúo pasara la víspera de año nuevo juntos enloqueció a sus fans. La conmovedora historia del dúo y su viaje al pasado. La conmovedora historia de Engin Akiurek y Tuva Buyukustun está llena de recuerdos que vivieron y pasaron juntos en el pasado. Esta invitación parece una oportunidad para que el dúo haga un viaje al pasado. Entonces, ¿de qué se hablará en esta noche tan especial? Los fanáticos de Engin Akiurek y Tuva Buyukustun tienen grandes expectativas. Los fanáticos de los actores famosos Engin Akiurek y Tuva Buyukustun están muy entusiasmados con la idea de que el dúo se reúna nuevamente. Los comentarios realizados en las redes sociales revelan cómo esta invitación especial genera expectativas. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que la madre de Engin Akiurek invitó a Tuva Buyukustun en la víspera de año nuevo? Los eventos sorpresa que se esconden detrás de esta invitación tan especial son motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Los conmovedores recuerdos del dúo y el impacto de los proyectos que Engin Akiurek y Tuva Buyukustun compartieron. Antes estaban en la agenda del mundo de las revistas con los proyectos que tocaron juntos. ¿Cómo afectará el impacto de estos proyectos en la vida emocional y los recuerdos de la pareja al ambiente de la invitación especial? Si Engin Akiurek y Tuva Buyukustun están preparados para una segunda oportunidad. ¿El encuentro entre ambos en Nochevieja es una señal de una segunda oportunidad? ¿De qué temas hablarán Engin Akiurek y Tuva Buyukustun sobre su relación en esta noche especial? Los fanáticos se preguntan si la relación del dúo mejorará después de esta reunión. Primeros titulares y comentarios de los periódicos. ¿Cómo evaluaron las revistas y revistas la invitación de la madre de Engin Akiurek? Los primeros titulares y comentarios muestran cómo los medios acogieron esta invitación tan especial. ¿Cómo ven las familias de Engin Akiurek y Tuva Buyukustun este encuentro? ¿Cómo ven las familias del dúo la invitación hecha por la madre de Engin Akiurek a Tuva Buyukustun? ¿Cómo afectarán las relaciones entre familias al ambiente de esta reunión? ¿Qué compartirán Engin Akiurek y Tuva Buyukustun sobre esta invitación especial en sus cuentas de redes sociales? Las publicaciones del dúo en las redes sociales atraen la atención de sus seguidores y de los medios. Los esfuerzos de la madre de Engin Akiurek por unir a los dos, ¿cómo comenzaron los esfuerzos de la madre de Engin Akiurek por unir a los dos? Los preparativos detrás de escena para esta invitación especial atraen gran atención en el mundo de las revistas. Recuerdos del primer encuentro de la pareja y sorpresas de la noche. ¿Qué tipo de noche pasarán juntos Engin Akiurek y Tuva Buyukustun en la víspera de Año Nuevo? Los recuerdos del primer encuentro y las sorpresas de esta noche tan especial son objeto de curiosidad en el mundo. De las revistas. Detalles del lugar del evento y preparación del menú especial. ¿Qué tipo de ambiente preparó la madre de Engin Akiurek para invitar a Tuva Buyukustun a su casa? Los preparativos del menú especial y los detalles del lugar donde se realizará la invitación despiertan gran curiosidad en el mundo de las revistas. La invitación de la madre de Engin Akiurek a Tuva Buyukustun entusiasmó al mundo de las revistas. La invitación de la madre de Engin Akiurek a la casa de Tuva Buyukustun en Nochevieja generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Se esperan con ansias los detalles de esta noche especial que el dúo pasará juntos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.